Hola chicos, hoy les traigo una nueva forma de la resolución de la parábola por medio de completando cuadrados así que vamos al ejemplo recuerden que para trabajar este ejemplo tenemos que ya haber aprendido a distinguir que tipo de parábola es, entonces tenemos aquí x cuadrado menos 4x más 2y más 2 igual a 0 ¿dónde tenemos que fijarnos? pues sí, evidentemente en el 2y o sea, como ese 2 es positivo, entonces sabemos que esta parábola se va a abrir hacia abajo verticalmente ya que dos letras se están repitiendo y son consecutivas, más que todo de la cuadrática no tengo que ver las letras de la cuadrática, sino la que no es cuadrática entonces sabemos que la ecuación tiene que quedarme así hx menos h al cuadrado igual a más menos 4a paréntesis y menos k y como les decía, pues ese 2 que está en positivo cuando traslademos al otro miembro tiene que hacerse ahora negativo entonces, reordenando los valores con la cuadrática en un solo miembro y la otra variable de la y en el segundo miembro no te olvides que tenemos que dividir este 4 entre 2 y elevar al cuadrado y al resultado que nos salga también tenemos que agregar al segundo miembro para que la ecuación no nos varíe entonces, 4 dividido entre 2 nos da 2 y 2 elevado al cuadrado, pues nos da 4 positivo entonces tengo que agregar más 4 en este término y más 4 en este término ¿para qué he agregado ese más 4? pues para formar un trinomio cuadrado perfecto y recuerda bien que ese trinomio cuadrado perfecto entonces va a ser de x cuadrado sus raíces x y de 4 sus raíces 2 ¿por qué negativo? porque este de aquí es negativo entonces por eso es que me da menos en cambio acá, realizando operaciones de reducción de términos independientes en este caso entre el menos 2 y el más 4 me quedará más 2 ahora, ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que factorizar tenemos que dejarlo en la expresión menos 4a paréntesis y menos fíjate que acá la y es positiva entonces yo tengo que hacer que esto sea positivo como sea por eso es que vamos a factorizar este número que tengamos acá entonces nuestro factor común es el menos 2 como menos 2 es el factor común en si es entre paréntesis y me va a quedar para el primer término solamente la y que es lo que teníamos por comparación para que me quede este más 2 pues simplemente será el quedar el menos 1 porque menos 2 por menos 1 es 2 positivo recuerden que estamos sacando el factor común entonces ya tenemos la expresión x menos h al cuadrado igual a menos 4 veces a paréntesis y menos k casualidad que los signos nos hayan dado idéntico al de la fórmula puede ser diferente los signos eso no hay problema entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar a comparar tanto la h como la k y también el valor de a entonces, si sacamos el valor de h recuerden que para encontrar h simplemente le tengo que cambiar el signo o hacer una ley de signos menos por menos me dará más entonces ya sé que h va a valer 2 lo mismo va a suceder para la k menos por menos me va a dar más y como la k veo que vale 1 pues ahí está el 1 ¿qué pasara si no tuviera el número acá en el 2 o en el 1? pues ya sabemos que va a valer 0 así de simple, ¿no? entonces no hay donde perdernos en este ejercicio ahora, ¿cómo calculamos la amplitud a por comparación? pues recuerda que tenemos la ecuación x menos 2 al cuadrado igual a menos 2 paréntesis y menos 1 y la ecuación es x menos h al cuadrado igual a menos 4a y menos k pues como hemos hecho tanto para la h como para la k entonces vamos a comparar estos dos ejercicios y vamos a decir que menos 4 es igual a menos 2 como ese 4 negativo está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir entonces nos va a quedar que a es igual a menos 2 dividido entre menos 4 y menos 2 entre menos 4 nos va a dar que a vale 1 medio como ya hemos encontrado h2, k1 y a menos 1 medio entonces ya estamos listos para poder encontrar todos los demás elementos que tiene esta parábola veamos el vértice el vértice hemos dicho que esté en cualquier posición que esté arriba a la derecha, izquierda o a la derecha siempre es hk entonces como ya tengo el valor de h que es 2 y el valor de k que es 1 entonces simplemente el vértice será 2,1 para el foco como es una parábola que se está abriendo hacia abajo entonces me tendré que trabajar para el lado de la segunda componente que es en este caso de las 10 entonces diré h punto y coma k menos a como está yendo hacia abajo entonces por eso es que ahora restamos al valor a entonces reemplazando los valores me va a quedar 2 punto y coma 1 menos 1 medio y entre la operación 1 menos 1 medio me va a quedar que el foco es 2 punto y coma 1 medio finalmente para terminar la directriz entonces si al foco hemos restado pues entonces a la directriz tenemos que sumarlo es el opuesto de lo que estamos haciendo siempre entre el foco y la directriz entonces reemplacemos los valores de k que vale 1 más 1 medio y 1 más 1 medio nos da 3 medios o lo que es 0,1 punto 5 el lado recto sabemos que siempre es positivo no es necesario anotar el valor absoluto pero si gustas no hay problema entonces 4 por 1 medio me dará 2 ya tengo los valores de foco directrices lados rectos pues hora de graficar a la hora de graficar pues puedes ver que el vértice es 2,1 si estamos el foco nos había dado 2.1 medio y ahí está el foco a su vez también habíamos encontrado la directriz que era ya igual un quinto no que ahorita lo vamos a hacer para que se muestre esa configuración esa configuración en el cual quiero que me muestre el valor aquí ahí está y aquí voy a hacer que me aparezca lo me olvide sacar ahí está ya igual a 1.5 o lo que era los tres medios no si entonces ahí lo vamos a acomodar ahí está en 1.5 no luego teníamos lo que es el lado recto el lado recto hemos dicho que medía dos unidades pues fíjate del 2 está yéndose uno a la derecha y uno a la izquierda recuerda fíjate bien aquí que en la gráfica está yendo de 0.5 en 0.5 para que se pueda apreciar mejor entonces quiere decir que el punto a está valiendo 1.05 y el punto b está valiendo 3.05 por lo tanto nuestra parábola nos va a estar quedando para abajo como habíamos dicho y se va a ver de esa forma recuerden que la parábola puede estar en cualquier lugar pero mientras me esté apuntando hacia abajo yo sé que tengo que utilizar esas fórmulas que habíamos visto al principio recuerden chicos que tienen que practicar mucho porque vamos a estar subiendo más vídeos y usted ya tiene que estar avanzando para ir trabajando su práctico general les saluda a su profesor Hernán Calizaya Ponce hasta luego